¡Tamales, tamales! Mi nombre es María Palacios, mi negocio se llama Yolanda los Tamales. Yo comencé a hacer tamales desde que yo tenía 22 añitos. Un día salí a caminar la calle Broadway y yo miré por todos lados que no había quien vendiera tamales mexicanos. Entonces yo dije, yo voy a vender tamales, porque mi abuelta Yolanda me enseñó a hacer tamales. Pues yo vengo a comprar tamales aquí hace como 8 años que la conozco, que son muy ricos y exquisitos tamales. Pues yo en este momento me siento orgullosa de haber sido nominada ella como Tamales Yolanda en esta área y me da gusto para que pudiera llegar al 100% aquí a Tamales Yolanda porque es un sabor exquisito desde la Ciudad de México. Yo me siento feliz con mis clientes y trato de cocinar de lo mejor para ellos. ¡Suscríbete al canal!